Hola mis amigos, muy buen día que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la mente de nuestro Señor Jesucristo venga a guiar su mente, su intelecto, su inteligencia, su sabiduría, su razonamiento para que usted sepa elegir lo mejor y de acuerdo con Dios, de acuerdo con la voluntad de Dios elegir lo mejor de esta vida, de acuerdo con la voluntad de Él porque ni siempre lo que es mejor para usted es lo mejor que Dios quiere para usted y está este conflicto, este conflicto permanente dentro de las personas ellas quieren imponer la voluntad de ellas para Dios y Dios obviamente no va a aceptar eso entonces las ha dejado con sus proyectos, sueños personales y obviamente van a lastimarse, van a recoger los frutos y el mundo vive exactamente el resultado de esas elecciones entonces dentro de los deseos, de la voluntad, dentro del placer que el ser humano tiene siempre en el fondo para lo malo, para lo malo si ellos supiesen escoger lo que es bueno, el mundo no sería lo que es y parte desde el principio, por ejemplo, del casamiento la persona casa, se casa, la otra persona piensa que porque es bonita porque el muchacho es lindo, fuerte, tiene dinero, tiene condiciones ese es el mejor para mí, no, ni siempre, ni siempre entonces usted verifica, amiga, amigo que los asesinatos, las muertes que suceden entre muchos matrimonios en el mundo entero es alarmador por cuenta de malas elecciones pésimas elecciones elecciones que contrarían la elección de Dios, la voluntad de Dios ahí usted se pregunta así pero ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? hable con Él, pídale a Él, converse con Él es para eso que Dios nos dio el Espíritu Santo para guiarnos de acuerdo con la voluntad de Él porque la voluntad de Él es mejor la voluntad de Él siempre fue la mejor, es y será la mejor es tan bueno, tan bueno, tan bueno que Dios no tiene ni placer en la muerte del impío Él no tiene placer Él dice así vivo yo, dice el Señor Dios que no tengo placer en la muerte del impío pero que el impío se convierta de su camino y viva mire usted, ahí Él completa convertidos de vuestros malos caminos pues, ¿qué razón, qué razón moriréis o caza de Israel? ¿por qué razón moriréis? ¿por su voluntad? ¿por la imposición de sus deseos, de sus voluntades? además, yo quería hablarle a ustedes ayer hablamos también con relación al oro y al altar con relación de la ofrenda o al altar ¿qué es más importante? lo que Jesús preguntó ¿qué es más importante? ¿la ofrenda o el altar? ¿el oro o el templo que santifica al oro? entonces, nosotros sabemos que es el altar lo más importante nosotros sabemos que es el templo que santifica al oro ahora, lo que Dios quiere decir con esto es ¿qué es más importante? ¿su físico? ¿su cuerpo? ¿o su alma? ¿cuál es más importante? ¿su cuerpo? ¿su cuerpo? ¿su cuerpo? ¿qué es perecible? ¿qué tiene un plazo de validez? todos nosotros, sin excepción tenemos un plazo de validez nuestro cuerpo tiene un plazo de validez entonces ¿qué es más importante? ¿el cuerpo que tiene un plazo de validez? ¿o el alma que es eterna? ¿que no muere nunca? el alma no muere no muere el alma no muere sepa de esto no se olvide de esto el alma es eterna ¿y qué es el alma? el alma es el centro de nuestros deseos de nuestros deseos sentimientos, voluntades el alma solo tendrá vida eterna cuando ella se sujeta al Espíritu de Dios cuando el alma se sujeta al Espíritu de Dios entonces esa alma está viviendo en el reino de Dios cuando el Espíritu de Dios gobierna nuestra alma entonces nosotros pasamos a vivir en el reino de Dios sujeto a las leyes de Dios sujeto a la gracia de Dios a la bondad de Dios a la misericordia de Dios al amor de Dios pero cuando nosotros resistimos resistimos someternos a la voluntad de Dios al Espíritu de Dios entonces es obvio es claro tan cierto como que Dios existe usted yo o quien sea va a darse mal al final nada saldrá bien por eso es que el apóstol Pablo dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de las personas quien vamos a ver quien es el Dios de este siglo es el dinero es el oro es la ofrenda el Dios de este siglo es aquello que las personas agarran tocan sienten el Dios de este siglo es aquello que se impone aquella aquella visión cuanto más dinero usted tenga más feliz usted será ese es el Dios de este siglo entonces el diablo ofrece de todo él hace con que el oro tenga un brillo excesivo para que las personas se olviden de su alma y coloquen toda su fuerza en lo que miran en lo visual en su apariencia usted ha visto nosotros hemos visto a personas que eran jóvenes cuando eran jóvenes eran bonitas pero fueron envejeciendo fueron quedando arrugadas es una realidad y después de quedar arrugadas arrugadas se colocaron botox 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 sacaron aquí pusieron allá y después quedaron un monstruo peor que un maracuyá es preferible quedar como maracuyá es preferible quedar auténtico que ser un monstruo 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 ¿por qué? porque optó por el cuerpo la voluntad es hacer que el cuerpo tenga una apariencia mejor no sirve pintar pintar cuanto más pinta peor queda por eso amiga amigo présteme mucha atención use su inteligencia que es lo más importante de su cuerpo o su alma su cuerpo o su alma entonces solo para que usted tenga una idea de lo que es el alma por ejemplo la persona tiene depresión ¿qué es la depresión? la depresión es en el alma es el alma quien sufre es el alma quien está pidiendo socorro es el alma que está pidiendo socorro está desesperada está muriendo está muriendo muriendo de a poco y ella está quemiendo entonces cuando usted opta elige invertir en el alma en su alma entonces usted va a buscar ¿qué? va a buscar hacer la voluntad de Dios oír la palabra de Dios solo oír la palabra de Dios la persona que tiene la depresión tiene depresión ella se siente mejor ella siente un poquito de paz es como el señor un señor llegó hace unos días aquí y él dijo ¿cuánto es que usted quiere cuánto es que ustedes cobran para curarme de la depresión? y entonces el pastor le preguntó ¿qué usted tiene para dar? mire lo máximo que yo pueda dar son 200 mil reales es todo lo que tengo ahí el pastor dijo no eso es muy poco para usted curar su alma tiene que dar su vida para Jesús tiene que entregar su alma en el altar colocar toda su alma en el altar o sea toda su voluntad todo su querer sus deseos todos sus proyectos sus sueños caer en el altar y sujeto al reino de Dios el reino del Espíritu Santo y él se sintió bien y él entendió el espíritu de todo que no es dinero la persona puede tener la persona puede tener el dinero del mundo pero no el poder en las manos la autoridad máxima de este país o de cualquier sea el lugar lo que importa es lo siguiente si ella no obedece si ella no se sujeta no sujeta su alma su voluntad sus deseos a la voluntad de Dios ella va a sufrir no hay dinero no hay posición social no hay belleza no hay nada en este mundo que pueda curar a la depresión sino el poder de Dios pero el poder de Dios que es el Espíritu Santo él viene sobre aquellos que se someten a él entonces ¿qué es más importante en su vida? ¿su cuerpo o su alma? ¿usted invierte para el futuro? ¿cuánto tiempo de futuro usted invierte en su vida? ¿usted invierte para 50, 60, 70 años más de 50 años para tener una vejez así con un buen plan de salud? tarde o temprano usted va a descender nosotros vamos a descender a la sepultura pero ¿quién obedece? ¿quién oye? quien da atención a la palabra de Dios ese es feliz ese es rico es rico ¿por qué? porque tiene la riqueza que es el Señor de la gloria dentro de sí entonces Dios habla yo no tengo placer en la muerte del impío no tengo placer en la muerte del depresivo no tengo placer en la desesperación del depresivo no tengo placer pero yo quiero que el depresivo se convierta quiere decir se sujete a mi voluntad porque mi voluntad es mejor para él mi voluntad es la mejor para él usted ve por ejemplo la persona cuando está desesperada ella va hasta el salmo 91 y se siente más aliviada pero luego cierra la biblia y vuelve todo nuevamente porque de qué sirve que le guste un versículo una palabra una frase de Dios pero no aplica eso en su vida entonces amiga amigo que es más importante que ha sido más importante en su vida su dinero su oro su familia su casamiento su noviazgo su casa sus proyectos personales sus diplomas o su alma que es más importante piense en esto y después usted me da una respuesta Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesús Amén